Vamos a dar comienzo a la sesión ordinario del 14 de julio del año 2021. Está convocada esta reunión ordinaria del Colegio de Auditores Generales, que se realiza por videoconferencia. Ello es así debido a las medidas generales de prevención para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y está en conformidad con la disposición de este cuerpo que establece la realización de procedimientos en soporte electrónico. Para ello se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la Casa que hace posible la interacción de los participantes, así como la grabación y la publicación de la sesión y también el ingreso virtual de otras personas en tanto se mantiene el carácter público de las sesiones. Por cierto, está resguardada también la legalidad de la convocatoria, la accesibilidad con voz y voto de los miembros del colegio y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la revista. También la integridad y fidelidad de las expresiones de la y los auditores generales están resguardadas por medio de las transcripciones que los taquírafos que participan de esta reunión realizan. Se inicia entonces la sesión a las 11.07 del día 14 de julio del año 2021 con la participación de los integrantes del Colegio de Auditores Generales doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Además del secretario legal e institucional, doctor Juan Manuel Uncala Price y de la secretaria de Aceptuaciones Colegiales, la doctora Claudia Tirente. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba. Tiene la palabra la secretaria. Presidente, corresponde tratar el punto primero actas que contiene el acta número 11 de 2021 correspondiente a la sesión ordinaria del 7 de julio de 2021. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto segundo, control externo financiero gubernamental. 2.1, actuación número 20 de 2021, informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los estados financieros correspondientes al programa de desarrollo de la cuenca del río Bermejo, ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente, y auditores generales, y auditoras generales. Se trata del préstamo 24 del 2015, suscripto el 1 de junio del 2017, entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. La ejecución del programa es llevada a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Obras Públicas. El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca binacional del río Bermejo a través del manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa. El monto presupuestado total del programa es de 19 millones de dólares, 772.227, de los cuales 15.200.000 dólares es aportado por el FONPLATA, 76,8% y 4 millones de dólares, 572.227, de aporte local, el 23,2% restante. Al cierre del ejercicio se han desembolsado se han desembolsado un total de 10 millones de dólares, 187.047, 51,5%, de los cuales 8.800.000 dólares, 6, desembolsó FONPLATA y 1.000.000 dólares, 387.041, por aporte local. Opinión. El informe sobre los estados financieros es de opinión favorable sin salvedades. Otras cuestiones. Sin afectar la opinión, el auditor informa sobre los determinados aspectos, de los cuales los más importantes son los siguientes. Primero, FONPLATA otorgó la ampliación del plazo del último desembolso por 14 meses, siendo la nueva fecha de vencimiento del mismo el 1 de agosto del 2021. Mediante el mismo documento se aprobó una reducción del presupuesto del programa desde 45 millones de dólares, 530.000, a 19 millones de dólares, 772.227. Segundo, se observa un bajo nivel de ejecución, tanto del ejercicio como acumulado, del presupuesto total del programa, de dólares, 19 millones, 772.227, al 31 de diciembre del 2020. Se han ejecutado 8 millones de dólares, 553.028, el 43%. Este programa, los gastos de consultoría son los siguientes. Vamos a poner, le digo a sistemas, si puede poner para que vean, para ejercicio 2020, el auditado ascendieron a 293.000 dólares, 962 abonados en su totalidad, a HITSA Estudios y Proyectos Sociedad Anónima en concepto de supervisión de obra. Desde el inicio de la ejecución del préstamo se abonaron 393.9.000 dólares, 392 en su totalidad personas jurídicas. Dado que la comisión de supervisión fue aprobada por una unidad mi edad, pido al colegio de doctor y su aprobación. Gracias, presidente. Si no hay observaciones, se apruebe y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 2.2, actuación número 350 de 2020, informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los estados financieros correspondientes al programa para el desarrollo de nuevas áreas de riego en Argentina, etapa 2. Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Gracias a autores generales y a auditoras generales. Se trata del préstamo 9.458 suscripto el 21 de julio del 2016 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento. La ejecución del programa actualmente lleva a cabo por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los objetivos de este programa son primero, modernizar y aumentar el nivel de eficiencia de riego en aquellos sistemas existentes de manera que mejoren las condiciones de los suelos, se reduzcan costos y se preserve la infraestructura. Segundo, desarrollar sistemas de riego en nuevas áreas donde actualmente se realiza agricultura de secano o ganadería de muy baja densidad y productividad. Y en aquellas donde actualmente no se realizan actividades productivas. Tercero, mejorar la gestión del riego tanto a nivel de sistemas como a nivel de explotaciones agropecuarias, fortaleciendo las organizaciones y entidades de gestión y asistiendo y capacitando a productores, técnicos, agrícolas, profesionales y futuros profesionales del sector en diversas tecnologías del riego. El monto presupuestado total del programa es de 57 millones de dólares, 500 mil, de los cuales la CAF aporta 40 millones de dólares, 70%, y 17 millones de dólares, 500 mil, el 30%, son de aporte local. Al 31 de diciembre del 2020 se han desembolsado un millón de dólares, 404 mil por la CAF y 137 mil dólares, 100 mil por aporte local. Esto es señalado en otras cuestiones. Por otra parte, el auditor indicando que se observa un retraso significativo en la ejecución financiera del proyecto. Ya que habiendo transcurrido cuatro años, desde el inicio se desembolsó solamente un 3,51% del total del préstamo. Y a la fecha prevista para el cierre fue el mes de febrero 2021 pasado. Opinión. El informe sobre los estados financieros, el informe sobre el estado de seguimiento y el control de desembolsos y la opinión sobre el estado de la cuenta especial son de opinión sin salvedades. Gastos de consultoría. Voy a pedir a sistemas si pueden poner los gastos, por favor. Los gastos de consultoría realizados en el ejercicio habitado fueron de 24.000 dólares, 486 desde el inicio de la ejecución del préstamo. De dólares, 252.868 dólares abonados en su totalidad a consultores individuales. El detalle de los consultores se encuentra en una base de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a la cual no se tuvo acceso. Dado que la comisión fue aprobada por unanimidad, pido al colegio su aprobación. Gracias. Y no hay observaciones. Y si no hay observaciones, se apruebe y pasamos al punto siguiente. Punto 2.3. Actuación número 411 del 2020. Informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto a los estados financieros correspondientes al programa de emergencia para respuesta a los efectos del niño en la Argentina. Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para Consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Gracias, doctor general y auditora general. Se trata del préstamo 27 del 2016 suscrito el 1 de abril del 2017 entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata. La ejecución del programa se encuentra a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Obras Públicas. El objetivo del programa es apoyar a las provincias en acelerar la transición de la población danificada por las inundaciones en la región litoral y centro de la Argentina para que éstas puedan ir recuperando sus actividades sociales y económicas regulares. El monto presupuestado total del programa es de 25 millones de dólares de los cuales 20 millones de dólares el 80% lo aporta el FONPLATA y 5 millones de dólares restantes el 20% de aporte local. Al cierre del ejercicio se han desembolsado un total de 28 millones de dólares 641.820 de los cuales en dólares de los cuales 19 millones de dólares 27.746 desembolsó FONPLATA y 9 millones de dólares 614.074 por aporte local. Opinión El informe sobre estados financieros es de opinión favorable con salvedad originada en la adquisición de 11 hospitales modulares dentro de la emergencia COVID-19 por 23 millones de dólares 52.680 96,50% de las inversiones del ejercicio y 92,21% del presupuesto total del programa. Corresponde señalar que FONPLATA aprobó la rendición de gastos respectiva pero dicha aprobación no resulta suficiente para el auditor. Otras cuestiones sin afectar la opinión se informa que primero se verificó una sobre ejecución financiera del 5,32% entre el monto presupuestado total del programa y las inversiones acumuladas al 31 del 12 del 2020. Dicha diferencia se produce por un exceso en las inversiones de aporte local. Segundo FONPLATA aprobó la ampliación del plazo para la ejecución y el desembolso del préstamo hasta el 31 de diciembre del 2021. Gastos de consultoría voy a pedir a sistemas si pueden poner para que vean los auditores y la auditora. Los gastos de consultoría realizados en el ejercicio auditado fueron de dólares 196.308 y desde el inicio de la ejecución del préstamo se abonaron 389.353 siendo en su totalidad a consultores individuales que voy a solicitar bueno que solicité ya sistemas para que lo vean. Esta comisión fue aprobada por unanimidad y pido al colegio su aprobación. Gracias. Gracias doctor Fernández. Como bien dijo el doctor Fernández en este en este punto es la tercera vez que la auditoría hace un estudio de la ejecución. En los dos anteriores fue sin ningún salvedades y con favorables y aquí aparecieron las salvedades. como bien dijo el doctor Fernández tuvieron que ver estas salvedades con el cambio realizado para la compra de hospitales modulares por 23 millones de dólares derivado de la situación de emergencia es obvio hubo una reformulación y eso se habla bien de la flexibilidad para tomar en cuenta las urgencias. Ahora el tema es que la auditoría como bien dijo el doctor Fernández no está satisfecha con la información recibida y por eso están las salvedades y dónde están las salvedades en que no accedimos a información sobre el llamado a la licitación sobre la documentación necesaria para la para la adjudicación la información del comité de evaluación etcétera entonces creo que esto nos sugiere la necesidad de avanzar con las auditorías que están previstas en nuestro plan de acción para este año sobre los gastos contrataciones y compras vinculadas al COVID si no hay observaciones se apruebe y pasamos al punto siguiente Presidente punto 2 punto 4 actuación número 345 2020 informe de auditoría elaborado por la gerencia de control de la deuda pública respecto de los estados financieros correspondientes al programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentado por la comisión de supervisión de deuda pública para consideración y la palabra del doctor Fernández gracias presidente gracias a autores generales y a doctora general se trata del préstamo número 642 y la donación 1.444 suscripto el 13 de marzo del 2017 entre la república argentina y el fondo internacional de desarrollo agrícola la ejecución del programa llevada a cabo por el ministerio de agricultura ganadería y pesca a través de la dirección general de programas y proyectos sectoriales y especiales el objetivo del programa es contribuir a mejorar la inserción de los pequeños productores y productoras en cadenas de valor en condiciones beneficiosas y sostenibles el monto presupuestado del programa es de 33 millones de euros 750 mil de los cuales 29 22 millones de euros 990 mil el 68% por el FIDA y 10 millones 760 mil que es el 32% por aporte local al 31 del 12 del año 2020 se han desembolsado un total de 3 millones 789 mil 950 euros lo que representa una ejecución financiera es solo 11% sistema mejor nos muestra el gráfico donde vemos claramente la fecha de cierre del programa es del 12 del 3 del 22 opinión el informe sobre los estados financieros el informe sobre el estado de solicitud de desembolso y el informe sobre el estado de la cuenta especial son de opinión sin salvedad otras cuestiones sin afectar la opinión sin afectar la opinión la opinión del auditor se advierte sobre determinados aspectos de los cuales los más relevantes refieren a respecto al otorgamiento de aportes no reembolsables ANR no se verifican los ingresos de manera correcta existen formularios no firmados y no se cumplen los objetivos principales del reglamento operativo ROP continúa la baja ejecución financiera de la donación dado que según POA presentado por el ejercicio se presupuestó 160.025 euros y solo se ejecutó 1.184 euros representa el solo 0,74% sobre lo presupuestado gastos de consultoría voy a pedir a sistemas para que vean los gastos los gastos de consultoría realizados en ejercicio de octavo fueron de 64.848 dólares y desde el inicio de la ejecución del préstamo fueron 110.261 dólares abonados en su totalidad consultoras individuales debido a que el detalle de los consultores se encuentra en una base de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca a la cual no se tuvo acceso no vamos a presentar su listado en esta oportunidad bueno la comisión fue aprobado por unanimidad y pido al colegio su aprobación gracias si no hay observaciones se apruebe pasamos al punto siguiente tiene la palabra la secretaria punto 2 punto 5 actuación número 408 de 2020 informe de auditoría elaborado por la creencia de control de la deuda pública respecto de los estados financieros correspondientes al programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentado por la comisión de supervisión de deuda pública para consideración tiene la palabra del doctor fernández gracias presidente gracias a doctores generales y auditoras generales se trata del préstamo número ocho mil nueve diecinueve suscripto el diecinueve de mayo del dos mil quince entre la república argentina y la corporación andina andina de fomento la ejecución y administración del préstamo es realizada por la agencia nacional de promoción de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación del ministerio ciencia tecnología e innovación el objetivo del programa es promover iniciativas y proyectos empresariales productivos e innovadores en áreas de alta tecnología a través de la construcción y dotación de infraestructura y la formación de capital humano favoreciendo la creación y consolidación de empresas competitivas y la prestación de servicios de alta tecnología el monto presupuestado total del programa es de cien millones de dólares de los cuales la CAF aporta setenta millones de dólares setenta por ciento y treinta millones de dólares son de aporte local al treinta y uno del doce de diciembre del veinte veinte se han desembolsado un total de sesenta y dos millones de dólares trescientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y cinco de los cuales treinta y cinco millones de dólares sietecientos sesenta mil ocho sesenta y uno fueron aportados por la CAF y veintiséis millones de dólares seiscientos treinta y siete mil cuatro ochenta y cuatro por aporte local opinión el informe sobre estados financieros informe sobre estado de solicitudes de desembolso y el informe sobre el estado de la cuenta designada son de opinión sin salvedades otras cuestiones sin afectar la opinión del auditor destaca otras cuestiones de las cuales voy a resaltar algunas significativas a saber primero se ha otorgado una ampliación del plazo para solicitar el último desembolso hasta el veintidós de noviembre del veinte veintidós asimismo dentro del memorándum de la dirección del proyecto se destaca la observación relativa a la licitación pública internacional cinco barra diecinueve por la adquisición a instalación de sistema de video vigilancia y control de accesos cctv guión c a para el edificio cero más infinito en la que la oferta más económica ha sido desestimada por no cumplir con las especificaciones técnicas ni la experiencia solicitada en el pliego de condiciones no se tuvo a la vista ni consta en el expediente documentación que respalde o acredite fehacientemente las causales para desestimar la oferta gastos de consultoría no se registran gastos de consultoría en los sistemas contables del ejercicio auditado asimismo el sistema contable emerix no ha sido posible determinar los montos acumulados al 31 de diciembre del 2020 siendo que la comisión ha aprobado este informe por unanimidad pido al colegio su aprobación gracias si no hay observaciones se aprueba y pasamos al punto siguiente punto 2 punto 6 actuación número 428 de 2020 informe de auditoría elaborado por la gerencia de control de deuda pública respecto de los estados financieros correspondientes al programa de desarrollo de corredores turísticos ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2020 presentado por la comisión de supervisión de deuda pública para consideración y la palabra el doctor fernández gracias presidente gracias a autores generales y a doctora general se trata del préstamo 2606 suscripto el 30 de noviembre del 2012 entre la república argentina y el banco interamericano de desarrollo la ejecución del programa llevado a cabo por el ministerio de turismo y deporte mediante la dirección de ejecución de préstamos internacionales y la administración de parques nacionales como organismo su ejecutor el objetivo del programa es incrementar el gasto turístico mejorando el aprovechamiento el aprovechamiento turístico espacial y temporal de las áreas protegidas y sus destinos asociados mediante el apoyo y la estructuración de productos turísticos fortalecimiento institucional y mejora de gestión ambiental el monto presupuestado del programa es de 105 millones de dólares de los cuales 80 millones de dólares el 76% es aportado por el BID y 25 millones de dólares el 24% es de aporte local al cierre del ejercicio se han desembolsado 94 millones de dólares 15 mil 209 de los cuales 68 millones de dólares 406 mil fueron aportados por el BID y 25 millones de dólares 609 mil 209 por aporte local opinión el informe sobre los estados financieros es de opinión favorable favorable con salvedades originado en que los fondos transferidos para el fondo de auxilio y capacitación turística fueron contabilizados como inversión a momento de la transferencia quedando pendiente de rendición un total de 535 millones de pesos 632 mil 752 esto resulta una sobrevaluación del 30% de la inversión del ejercicio ya que tales transferencias debieron ser consideradas como créditos hasta tanto se aprobara la rendición otras cuestiones de las situaciones expuestas en el informe voy a resaltar las siguientes la ejecución financiera acumulada por componente transcurrido 7 años del inicio del programa continúa siendo sustancialmente inferior a lo presupuestado al 31 de diciembre del 2020 existen fondos transferidos a la administración de parques nacionales no rendidos equivalentes al 94% del transferido en el ejercicio 2020 y el 84% del pendiente de rendición al 31 de diciembre del 2019 de acuerdo al reporte de pagos 14 millones de dólares 756 mil correspondientes correspondientes a transferencias realizadas para el fondo de auxilio y capacitación turística 85,24% de la inversión BIT de esta línea fueron rendidos al banco en etapa de anticipo no efectivamente pagados gastos de consultoría voy a pedir a sistemas así lo ponen gracias los gastos en este concepto del ejercicio fueron de 188 mil dólares 682 mil con la siguiente composición consultores individuales un total de 5 mil 450 dólares y 183 mil dólares 232 mil en personas jurídicas respecto de esto bueno ya está en sistemas que ya lo están viendo la comisión lo aprobó por unanimidad y pidió a estos colegios su aprobación gracias gracias doctor si no hay observaciones se aprueba y pasamos al punto siguiente tiene la palabra la secretaria si presidente corresponde tratar ahora los temas propuestos sobre tablas comenzando con el punto tercero sobre tablas de comisión administradora si en estos los puntos 3.1 al 3.5 son temas que ya fueron considerados por la auditoria y los señores auditores y en consecuencia corresponde si no hay observaciones que se aprueben los puntos 3.1 al 3.5 se aprueba pasamos al punto siguiente punto cuarto proyecto de disposición con el objeto de ratificar la disposición número 246 de 2021 de cada referéndum del colegio de auditores generales en el marco de la situación sanitaria de emergencia enfermedad coronavirus COVID-19 para consideración si no hay observaciones se aprueba y pasamos al punto siguiente punto quinto proyecto de disposición por el que se designa en el cargo de jefa de departamento de control de gestión de la administración central y del instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados de la gerencia de control de gestión del sector no financiero correspondiente a la planta no permanente del organismo a la doctora Gisela Delicia Capri Glioni presentado por el auditor general doctor Juan Ignacio Forlón para consideración si no hay observaciones se aprueba y pasamos al punto siguiente punto sexto nota número 80 de 2021 proyecto de disposición por el que se aprueba la matriz de importancia relativa del sector público nacional 2021 para la planificación institucional 2022 que contiene la metodología y cálculo de la valoración de importancia a los fines del control externo para cada uno de los entes y organismos que componen el sector público nacional presentado por la comisión de supervisión de planificación y proyectos especiales para consideración y la palabra el doctor Pichetto presidente este tema resulta importante para prioritar los temas de trascendencia institucional digamos definiendo una matriz de importancia relativa esto ya viene convalidado por decisiones anteriores de la auditoría quiero agradecer a los miembros de la comisión esto nos va a permitir también la elaboración del plan 2022 incorporando temas que tienen que ver con este componente de importancia relativa y agradecerle también al equipo del auditor Forlón que trabajó conjuntamente con el gerente de planificación para poder llevar adelante este tema e incluirlo incluirlo ahora en el tratamiento del colegio de auditores por lo tanto pido su aprobación también quiero decir que todas las gerencias respondieron en términos para la elaboración del plan por lo tanto creo que estamos cumplimentando todo eso en los plazos que corresponden así que quería quería manifestar esto porque se ha recibido toda la información en la comisión de planificación que que tiene el gerente Salerni a su cargo gracias doctor si no hay observaciones se aprueba no hay más temas para tratar antes de levantar la sesión me gustaría hacer público que está firmada la disposición por la cual se establece licencia el periodo licencia del periodo invernal entre el 19 y el 30 de julio y por supuesto están garantizadas de acuerdo a las proposiciones de cada una de las comisiones de supervisión en base a los requerimientos de las gerencias respectivas de aquellas guardias mínimas imprescindibles para no demorar el trabajo de la casa solo la fecha está vinculada con el periodo de receso invernal en la ciudad de Buenos Aires y solo pido entonces a las autoridades de la Secretaría Legal la correspondiente difusión en el personal de la casa si no hay más observaciones siendo las 11.40 se levanta la sesión muchas gracias saludos a todos y a todas gracias gracias Adiós.